Piensa en Apache y eso es, como un libro cerrado, lleno de terribles sorpresas. ¡Tienes que largarte, mestizo! Déjeme en paz, sheriff. Voy a agujerearte, muchacho. Chato, un Apache mestizo que vive entre sus dos culturas, mata en un bar al sheriff del poblado en defensa propia. Se desata entonces una persecución contra él, comandada por un antiguo soldado confederado, el capitán Quincy Whitmore, quien recluta a una docena de hombres que tienen en común un marcado odio contra los apaches. No sé en qué estaría pensando Dios cuando hizo a los apaches. No son hombres, son animales. Chato usará la táctica de llevar a sus perseguidores hasta el territorio que él domina, el desierto, haciéndoles ver que no podrán atraparle. Estos hombres, desesperados por no poder capturarle, encuentran la casa del Apache y deciden darle un castigo, llorando a su mujer y matando en la hoera a uno de los suyos. Desde este momento, Chato cambia de atuendo y los papeles se invierten. El mestizo pasará de perseguido a perseguidor y su venganza será implacable. Este fue el primer título que el actor Charles Bronson rodó a las órdenes del cineasta londinense Michael Wiener, con quien repetiría en cinco ocasiones más, consiguiendo algunos de los mayores éxitos de su carrera, como El justiciero de la ciudad o América violenta. La película fue el segundo western seguido que rodó Wiener, quien había debutado en el género el año anterior con El nombre de la ley. Este film parece diseñado específicamente para Bronson, para su lucimiento, aprovechando su aspecto, sus recursos y la popularidad de entonces, al igual que en Hasta que llegó su hora, basado más en el semblante que en los diálogos, casi inexistentes. En el reparto nos encontramos también a Jack Palance, un genio de los gestos y las miradas duras, y nos ofrece un personaje que es de lo mejor de la película. Y si nos hubiéramos mantenido allí, habríamos aplastado a los yanquis como cucarachas, pero ellos eran demasiados. El resto del excelente elenco actoral lo completan. Richard Bishard, que ya visitó tierras almerienses para trabajar en Tierra Brutal, a las órdenes de Michael Carreras. A veces hacemos lo que nos parece mejor, aunque aparentemente no sea razonable. Simon Ockland, un secundario de lujo que también participó un año antes en el western, rodado también en Almería, caza implacable junto a Jim Hackman. Exacto. No lo olvidéis. James Whitmore, que volvía a España dos años después de ser uno de los siete magníficos en su tercera entrega, La furia de los siete magníficos, junto a George Kennedy. Esta es la verdad. Richard Jordan, que al igual que sus otros compañeros de reparto, ya había trabajado en Almería, en su caso, en Que viene Valdez, un entretenido western junto al gran Bart Lancaster. Y Victor French, gran actor de series televisivas que se hizo muy famoso a mediados de los 80 junto a Michael Landon en Autovista hacia el cielo. Disculpen a mi amigo, ha bebido un poco más de la cuenta. Nada más. El film, donde se toca el tema racial, las obsesiones personales y la venganza, es muy entretenido y violento. Donde el director, apoyado de un guión acertado, tiene la habilidad para definir muy bien los caracteres de sus personajes, aportando momentos de reflexión y disputas entre ellos. Suelta eso. Todas estas características hacen que nos encontremos, como hemos comentado, ante un western ameno, con buenas y variadas escenas de acción y estéticamente se fusiona muy bien con los paisajes áridos del desierto de Tabernas, que aportan esas reminiscencias espagueteras. Toda la película, salvo el inicio que se desarrolla en el poblado Foro Bravo de Tabernas y otra pequeña parte, en el rancho que se construyó para el western de Sergio Leone hasta que llegó su hora, está ardada en exteriores, aprovechando la greste paisaje del desierto de Almería.